Buenos días vecinos y vecinas, estamos transmitiendo en el canal de YouTube Messi TV Online, por primera vez estamos en la línea, muchas gracias por acompañarnos, estamos en la unidad Santa Cruz-Merehualco, hoy sábado 25 de marzo aquí en la calle 11, casi esquina con la avenida 4, en el corazón de Santa Cruz una unidad habitacional que tiene mucha historia, para lo cual el día de hoy invitamos a adultos mayores de la delegación de Iztapalapa, en especial de las colonias que han hecho la historia del crecimiento de esta gran delegación para lo cual voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros adultos mayores que ya están con los otros aquí, y que este primer programa de Messi TV Online se llama Nuestros Adultos Mayores, nos cuentan su historia voy a pedirle a mi compañera integrante del movimiento Equidad Social de Izquierda que es quien hace Messi TV, Rebeca Montiel, que nos acompañe para que podamos tener un rato de disfrute con estos adultos mayores por favor Rebeca, te recibimos muchísimas gracias gracias, gracias, gracias me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, bienvenidos sean a este primer programa de Línea TV Messi este primer programa de Línea TV Messi es patrocinado nada más ni nada menos por quien? por la diputada Javier Hernández Sotero con la cual les pido un caluroso aplauso esta querida diputada es una mujer muy muy joven y está realmente transformando todo lo que se hace aquí al oriente en la delegación Iztapalapa ella actualmente está peleando para que se ve, se haga, el museo del papalote todos lo saben? si verdad que si, y como anda la diputada Yanet? corre y corre trabajando por Iztapalapa y cada vez que llega a una colonia dice no me rajo, aquí seguimos y el papalote va y va porque quien lo echó a andar fue el jefe de gobierno el licenciado, si? quien? quien fue? Mancera, verdad? Mancera y entonces Yanet junto con el jefe de gobierno va a echar adelante el papalote museo del niño, verdad? brindémosle a los dos un fuerte, pero muy fuerte aplauso para que llegue hasta allá muchísimas gracias Yanet, muchísimas gracias el doctor Miguel Ángel Mancera por fijarse aquí al oriente de la ciudad y estamos el día de hoy aquí, nada más ni nada menos con quienes nos van a decir cómo era Iztapalapa porque Iztapalapa no es como está ahorita, así no era, verdad? Iztapalapa es de las delegaciones en cada colonia que la han construido, la han hecho, la han forjado con trabajo, con esfuerzo, muchos sabemos que ya se fueron, si? pero es bien importante que aquí los adultos mayores cuenten cómo era Iztapalapa que aporten, que nos digan para que los jóvenes les quede muy clarito porque es muy fácil llegar hoy a Iztapalapa a ver una colonia urbanizada y demás pero todos sabemos que así no era, verdad? que así no era Iztapalapa entonces hoy estamos aquí para platicar que Iztapalapa como era y tenemos a las principales colonias, tenemos a la colonia Jalpa la colonia Laera Santa Marta Norte Santa Marta Sur Progresista Ejército de Oriente Zona Peñón y Santa María Tomatla este es un primer ser y bienvenidos un fuerte aplauso para todos nosotros por ser los primeros en esta línea, verdad? muy bien, muchísimas gracias bien aquí en primera línea bueno, primero quiero platicarles para quienes nos está viendo y aquí tenemos en primera línea algunos adultos mayores estamos en estos en estos asientos pero todos los demás también van a poder participar los adultos mayores que tenemos aquí en primera línea van a ser y nos van a ir conduciendo la platiquita de cómo le vamos a hacer nos van a ir platicando la historia de las colonias estos queridísimos adultos mayores bien eh ¿con quién quiere empezar? ¿quién dice yo? Rosa María Rosa María que viene de Santa Marta Norte dijo yo soy la barriente y yo vuelto a mi historia muy bien Rosa María adelante mi vida yo pienso que todas las colonias empiezan cuando llegamos a las colonias son rotos vacíos vacíos que no tienen nada y con esfuerzo y trabajo a lo mejor yo mis padres fueron y me hicieron ese esfuerzo tan grande de de construir una casa para poder vivir cuando nosotros llegamos a Santa Marta Norte era estaba no había casa hubo una casita que se veía a lo lejos pero pues decía mi papá ya ya tenemos donde estar ya no vamos a andar cuando nosotros llegamos nosotros éramos unos hermanos este y pues llegamos compró mi papá elote y llegamos no había casa no había construido nada y mamá pobrecita nos puso los los sprints de las camas los hizo como tipo casita los borró con plástico y nos volvemos abajo cocinaba con leña porque no había qué entonces este pues con esfuerzo escuelas no había poco a poco se fue construyendo todo pues con el tiempo a nosotros se nos hacía bonito porque como éramos niños nos gustaban los charcos del agua se inundaba andábamos poníamos piedras para caminar entonces pues nosotros como niños pues para nosotros era muy bonito ¿verdad? pero pues este ahora ahora que veo ya ellos ya no están pero ahora veo y digo qué bonito era antes antes si las calles eran de nosotros jugábamos en la calle ahora los niños ya no salen a la calle ya no no estén niños jugando en la calle antes jugábamos qué reata qué pelota todo era muy bonito porque los padres jugaban con nosotros pero ahora ahora ya no se puede ya no se puede jugar en la calle antes las calles eran de nosotros muchísimas muchísimas gracias Rosa María ¿quién sigue? a ver aquí Clara dice yo soy la valiente adelante Clara bueno buenas tardes yo llegué a Santa María Tomatlan a la edad de dos años viví chica en Plutarco en una casa de madera en donde no podíamos salir éramos dos hermanos en ese momento llegamos a Santa María Tomatlan pero pues resulta que nosotros llegamos como extranjeros porque abajo de la avenida Tlava está Pueblo Quieto entonces nosotros venimos a hacer ampliación de Santa María Tomatlan y igualmente ¿verdad? todo era muy bonito para mí y mi otro hermano porque pues milpan calabazas tomates elotes pero no podíamos agarrar nada porque éramos extranjeros todo se nos prohibía ahí a nosotros entonces pues andábamos como chicos en todo eso arriba abajo había pirules árboles de pino que ya no existen ahí pero bueno igual nuestra vida fue para nosotros como niños pues muy padre muy bonito quizás para nuestros papás pues fue difícil porque no teníamos agua no teníamos luz alguien tenía compasión de nosotros y nos regalaba agua y aquí la traer hasta la avenida a Lomas Estrella y pues bueno aunque nuestros papás sufrían pues nosotros éramos felices y allí íbamos con nuestra cubetita para traer el agua que regresábamos sin nada pero sí igual que andábamos jugando a corretearnos todo era muy bonito como paisaje para nosotros pero sufrimos demasiado pero finalmente la satisfacción de nuestros papás pues bueno es haber cooperado para que se pusiera el agua haber cooperado para comprar este poste los cables para corretear la luz poco a poco porque sí finalmente era una oscuridad y un foco entonces nuestros jóvenes de ahora tienen que sentir satisfechos de todo lo que se ha hecho finalmente con todas las personas que se acercan a nosotros y nos dicen ¿qué te falta? ¿en qué les ayudamos? y poco a poco ¿verdad? porque es difícil que todos entremos en el sí te ayudo otros no quieren jalar pero afortunadamente todo está muy bien ahora y pues qué más le podemos pedir ¿verdad? seguir progresando y que nuestros jóvenes pues no padezcan lo que uno estuvo sufriendo eso sería todo gracias las dos han comentado tanto Rosa María como Clara que eran felices de niños que jugaban en las calles y que eso se ha perdido y como lo añoramos ¿verdad? todos lo añoramos muchísimo y este y muy linda Clara nos dice y que los jóvenes ya no vengan a sufrir pero primero nos dice no nosotros no sufrimos a lo mejor mis papás pero yo nada y luego dice este que los jóvenes ya no sufrimos si tú no sufriste esa amiga al contrario bienvenidos que los jóvenes vivan como yo viví ¿verdad? eso es lo que nos deja claro bien ¿quién continúa? ¿quién me dice yo? o una de muchas manos ni modo la primera que vi fue la de Porfiria adelante porquil buenos días a todos los participantes aquí en este foro ¿verdad? pues este yo vivo en el gesto de la zona peñón ¿verdad? y este pues yo la verdad no puedo platicar que sufrimos porque llegamos a una unidad habitacional pues con todo no había todo baño cocina cuartos sala ¿verdad? luz entonces no sufrimos pero sí había poco transporte entraban en la town no existía entraban los camiones de Santa María hasta Huacán que se tomaban en la colonia Morelos que por cierto yo vengo de la colonia Morelos te pito que muchos dicen ¿verdad? entonces nada más era ahí por la calera que entraban los camiones la calle 2 también ¿verdad? pero este pues era de tierra ¿verdad? era de tierra todo el paso por el paraíso por Santa por Santa Marta Sur y este pues Ejército de Irinda era muy bonito cuando cuando empezamos digo era muy bonito porque ahorita pues estaba mal pues el suelo lo tenemos fracturado grietas drena que no funciona muchas carencias pero siempre con la diputada Janet nos están echando la mano ¿verdad? entonces pues este ahí ahorita como dicen se han deteriorado la la comunidad ¿verdad? todos sabemos o saben que Ejército de Irinda es una de las unidades más peligrosas ¿verdad? pero pues ahí estamos echando de ganas hemos gestionado toda clase de de este de carencias ¿verdad? toda clase de seguridad alumbrada a vez que nos vaya la misma agua potable pero pues ahí la llevamos ¿verdad? y espero que con Janet no se venga más abajo la unidad ¿verdad? pues eso es lo que puedo comentar en esta palabra pues me siento privilegiado porque pues yo dentro del deporte he andado casi en todas las coronas de esta palabra ¿verdad? he andado mucho en gestiones en la lucha social ¿verdad? en la sierra de Santa Catarina Santa Marta San Sebastián de este lado también hemos estado con la Vicente Guerrero hemos estado también allá para el Cerro de la Estrella acá para San Felipe o sea casi todas las colonias tengo el privilegio de conocerlas pero si las quisiera conocer más ¿verdad? entonces esto es cuanto a cómo llegamos a Ejército yo llegué en 1974 de la colonia Morelos como dije me trajeron el 8 de julio en 1974 llegué a Ejército o me trajeron más ¿verdad? es mi intervención que puedo hacer muchas gracias gracias te faltó la descripción de Peñón todavía te falta la siguiente intervención bien ahora ¿quién le va a levantar la manita por acá? acá Catalina por favor adelante gracias buenas tardes a todos pues yo nací en San Sebastián en 1940 entonces pues ahí crecí fui a la escuela y este ahí pasé mi infancia llegué a ser este pues a la segunda etapa ¿verdad? este ya ahí pues estudié iba a misa había una sola iglesia en Santa Marta Catiquia ahí íbamos todos a Orignisa y ahí pues era una cosa muy bonita la colonia de San Sebastián se dice bonita porque era todo bueno y este y comíamos bien todo porque eran las lluvias naturales ¿verdad? todo natural era la comida no como ahora comimos una chatarra entonces pues ya fui me fui convirtiendo una una señorita más grande me casé en Santa Marta Catiquilán con mi esposo que ya ya falleció este ahí estuvimos mucho tiempo luego después vinieron mis hijos y ya este nos fuimos para Aguascalientes perdón antes de que nacieran mis hijos me fui a vivir a Aguascalientes en 1958 regresé para acá para San Sebastián y luego pues yo cuando también era se me olvidó decirles que cuando yo era niña yo veía el ferrocarril que pasaba era una sola avenida de ida y de venida entonces yo me paraba y veía el tren veía el tren y veía uno que con una lamparita roja que iba sonando la campanita del tren entonces yo me paraba y decía ay yo quisiera subirme en ese gusano este pero fue la casualidad que yo me casé con un ferrocarrilero entonces pues mi infancia fue muy bonito muy bonito este íbamos a el cerro del peñón era muy hermoso era muy hermoso había muchas tunas nopales árboles frondosos que todo se fue destruyendo ¿verdad? entonces pues habían chinampas y yo creo que por eso hay mucho mucho el piso que se está hundiendo por las colonias porque nunca fueron tapadas como debe de ser sino con nomás la voluntad de Dios y las lluvias que bajaba todo la tierra pues eso es lo que yo viví ahí y me siento bien orgullosa de mi pueblo de San Sebastián de Colocitlán porque era muy bonito todo se comía muy sabroso los nopales las calabazos porque eran sembrados con aguas limpias ¿verdad? entonces pues habían del cerro habían este pescados porque era una laguna no recuerdo en qué año se desapareció todo de una de una noche a la mañana se fue toda el agua tanto de aquel lado y de este lado entonces pues también era muy curiosa ¿no? me llevaba mi hermano íbamos a la escuela y entonces yo vi que salían los pescados así con lodo botaban y todo yo fui y quise agarrar pescado le llené a mi hermano su mochilita y se saltaban los pescados y luego pues eso fue lo que yo me acuerdo de mi infancia que viví muy bonito porque mis padres vivieron muchas muchísimas gracias Catalina nos has narrado una parte de esta palabra que no conocíamos realmente nos has hecho sentir nostalgia por esa parte de gente había agua había peces brotaban de la noche a la mañana de la noche a la mañana le entubaron amor entonces por eso se secó ¿sí? porque le entubaron pero bueno este había necesidades ¿no? en ese momento si se tomaron las decisiones este lo que es real que nunca nos hubiéramos imaginado así de las chinampas y todas estas cosas tan padrísimas que si nos nos imaginamos aquí con la narración de Catalina realmente nos escribes algo muy hermoso que nos hubiera encantado poderlo vivir y tenerlo actualmente te agradecemos muchísimo tu narrativa de esas cosas bonitas padres que nos dices ¿sí? un beso linda gracias muy bien ahora viene la compañera Berta muy bien buenas tardes yo vengo de la colonia progresista Iztapalapa y pues es fácil decir porque cuando yo llegué a esta colonia yo llegué a esta colonia este la parte donde yo llegué a vivir eran los cuartitos bien hechecitos pero con techo de cartón pero la parte de enfrente era todo milpa todo todo milpa eran como tres cuadras de milpa y ahí era donde íbamos y pues la palabra se oye mal pero no robábamos los elotitos y más en mi situación que estaba muy muy mal pues eso agarraba yo los elotes agarraba yo la flor de calabaza pero eso sí había no había ¿cómo se llama lo que se llama eso? pavimento y para ir por las tortillas o para ir a formarse a la fila de la bechería se quedaban los zapatos ahí en el en el odo todo lo que agarramos era agarrar los zapatos e irnos a a la bechería o a lo que teníamos que hacer escuelas y había y sigue habiendo las mismas ahí estudiaron mis hijos pues nos pudimos componer un poquito más porque se los confieso yo a escondidas de mi esposo vendía yo mis cositas para poder sacar un poquito más para la comida y pues de ahí ha sido mi vida más tranquila hasta la fecha ahorita pertenezco a un grupo de cachivol que yo lo llevo y pues procuro estudiar mucho para ver qué ejercicios y qué no ejercicios se le puede poner al adulto mayor porque tengo gente de 64 años hasta 82 hasta 82 años eso es lo que les puedo decir qué bonita qué bonita tu historia Berta de veras además todavía hace una actividad muy padre y este eres una gran mujer eres de las mujeres como yo les digo a las mujeres las mujeres chingonas chingonas ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí somos o no somos? sí aquí en el gran público somos mujeres ¿verdad? y las mujeres somos y nunca nos rajamos ¿sí o no? sí a fuerza muy bien muchísimas gracias Berta bien y ahora ¿quién quiere continuar con su historia? a ver ¿quién le falta? me falta Emilia y me falta don Víctor ¿sí? ¿quién quiere? ¿Víctor o Emilia? no, como ahorita dije las mujeres chingonas dicen no, pero yo para qué me meto con estas hace Emilia bueno, como yo les había comentado que yo llegué a vivir aquí tiene, porque tiene consecuencia que llegué a vivir acá entonces fue muy para mí para mí para mí ¿por qué? porque yo me quedé con mis hijos tres entonces tenía que trabajar tenía que llegar con mis papás que sí me ayudaron mucho con trabajo llegaba y pues me tenía que venir los domingos a escarbar a poner la tierra para poder juntar y rellenarlo y fue hacer trabajos ¿no? de de un hombre pero mi papá y antes mi papá y yo rellenamos para nivelar la calle porque estaba ¿cómo se dice? ah entonces 11 carros de tierra con la carretilla un rato mi papá un rato yo conmigo estuvo mi hija que anda por acá este pues cuando ella llegó hoy día aquí tú ya estabas porque le digo yo compré dejé estaba como dije anteriormente no me explica estaba muy bonito porque todo estaba rey había muchos árboles había ahorita ya no hay porque hay muchas casas entonces vendían con que y mi papá se cansaba y se subía pues ya sus pulquitos en los que yo terminaba ¿por qué? porque mi mamá no era una persona muy lógica y la madre le decía ya viene mi mamá se apuraba entonces así me costó mucho a mí pero gracias a Dios trabajé mucho para que mis hijos no les faltara nada la única que tengo conmigo es a mi hija la que está aquí y pues así seguiremos seguiremos apoyándolos a las personas que andan luchando también para que la economía esté mejor para que haya más luz para que haya más vigilancia para que porque a la vuelta de la esquina robaron porque a la vuelta de la esquina ya le apuñaron a una persona entonces simplemente ayer en la esquina en esa pobre casa que no hacía la vuelta pasaron los coches palaciantes hay muchos niños como usted decía hay niños quien comentó que había niños jugaban en la gente ahora si tiene usted un vecino buenos días o que si tiene que si ya vengo a guardar no vengo aquí porque o si ya la basura está para allá la basura la va y la está para acá o sea que vivimos en lugar donde a veces tiene unos vecinos buenos a veces no o a veces pues le saludo a uno pero pues así al menos yo estoy muy a gusto en la economía de la economía porque ahorita ya está en la economía no puedo decir aplausos dicen pues si sabemos pero los problemas de inseguridad es en toda la república en todo el distrito federal no es exclusivo de esta palapa y pues que tenemos que hacer pues yo creo que reunirnos todos y hacer un plan de acción para poder mitigar un poco ¿no? porque este ya se vio policías militares y demás es difícil combatir no es algo sencillo pero decimos pues si está terrible está esto pero pero quiero quiero mi lugar claro que lo queremos ¿cómo no lo vamos a querer? si nosotros lo hicimos si nosotros lo construimos si nosotros hicimos calles si nosotros metimos drenaje ¿cómo no vamos a querer un lugar así? claro que lo queremos no nos sacan ¿verdad? ni nos van a sacar sino al contrario ¿qué tenemos que hacer? ir cambiando ¿verdad? ir moviendo todo esto muy bien bueno le vamos a pasar el micrófono al señor Víctor que es el último de su primera intervención adelante don Víctor pues bien yo quiero aprovechar para decir que en la vida de todos hay cuatro operaciones y en mi vida también hay cuatro pero yo las que más utilizo es la suma y la multiplicación sumar y multiplicar ni restar ni dividir eso no nos lleva a nada entonces yo les invitaría para que digamos la problemática después de nuestras colonias se hiciera en conjunto que a una convocatoria si no pudieran asistir ustedes alguien en representación de ustedes para que vieran la asistencia nuestras autoridades para que nos hagan el caso necesario para que esto siga adelante porque todo se puede hacer pero todo en unión yo si les invitaría que cuando una convocatoria llegue ya sea por parlamentación por seguridad por organizamiento por lo que sea este asistan a las reuniones para que se enteren y y se le dé buen término a las peticiones de nuestras colonias porque me siento muy orgulloso de el gran progreso que viene teniendo nuestra delegación que era una de las delegaciones que estaban un poco atrasaditas pero que ahora hemos estado pidiendo a nuestras autoridades y gracias a ellas hemos tenido por decir ahora últimamente la señora delegada y el doctor Maciel acaban de inaugurar una planta potabilizadora aquí en esta palabra entonces así como esas acciones que se vienen dando si les diría yo que adoro que se les convoque asistan por favor muchas gracias es todo lo que les puedo decir muchísimas gracias señor Víctor me parece muy lindo porque ya se me adelantó un poco porque primero era platicar tu historia y ahora pues que proponemos pero ya lo dejó todo muy bien me parece bien don Víctor muchísimas gracias por su participación de esta primera ronda hemos terminado con una primera ronda abriríamos una segunda ronda para todos los platicadores de hoy estamos aquí con los adultos mayores no sin antes preguntarle aquí a los adultos mayores que están no en primera línea sino oyéndonos y escuchándonos si tienen alguna pregunta o quisieran hacer alguna intervención por parte de ustedes alguien de aquí de lado derecho que quisiera participar comentar de lado izquierdo alguno de ustedes a ver muy linda ¿cómo te llamas? a ver ahorita nos dices ¿cómo te llamas? muy bien gracias muy buenos días a todos gracias por permitirme hablar pues yo me llamo María de Luz García Flores y llegué aquí del municipio de Temamatla llegué en el tren que habían ustedes comentado en ese tren llegué yo aquí hace muchos años ¿por qué? porque ahí no había que estudiar entonces me vine aquí para estudiar logré estudiar logré casarme aquí logré hacer mi vida tuve tres hijos los tengo todavía y ahora les quiero comentar que yo vivo en Paraje San Juan donde todavía no estaba gigante eran puras mifas todavía no llegué ahora ya no es gigante ahora es Oriana bueno pues entonces de ahí yo llegué a ser aluta mayor ya aquí en Iztapalapa a hoy tengo 16 años de impartir clases de danzón en todo Iztapalapa a lo mejor yo hace 10 años me dieron 10 15 grupos 3 diarios y estaba yo con puros adultos mayores que es el ejercicio adecuado a la perferedad es el magnífico y por eso sigo yo ahí ahora estoy impartiendo clases en la territorial de San Lorenzo las personas que gusten seguir una vida normal una vida bonita que los médicos nos nos recomiendan el baile ¿por qué? porque es el ejercicio adecuado a nuestra perferedad la de la territorial de San Lorenzo nos apoya con el salón con mus con limpieza con un aparato para dar ese taller yo los invito para que alguien vaya nosotros damos exhibiciones todos somos adultos mayores mañana tenemos una exhibición no sé si conozcan la colonia el verbo divino mañana vamos a bailar a las 11 de la mañana si ustedes gustan pueden estar ahí a mí me costó mucho trabajo estar aquí pero me vine porque yo quería estudiar y gracias a Iztapalapa soy alguien gracias Iztapalapa crecí gracias a Iztapalapa soy maestra de acondicionamiento físico y de de baile de salón también trabajo en el Estado de México de donde vine regresé después de venirme a estudiar regreso al municipio de Temamatla ahí tengo tres grupos de adultos mayores impartiéndoles baile de salón y acondicionamiento físico estoy ahí en el municipio de Temamatla y quiero invitarlas a todas y a todos pues que participen en un baile si no es en ahí donde estamos nosotros pero el baile es adecuado para nosotros en la tercera edad estoy muy feliz de estar aquí en Iztapalapa y de participar por todos ustedes muchas gracias soy la profesora muy conocida soy la maestra Lunu pero soy María de Gómez García Flores muy bien muchas gracias muchísimas gracias gracias por tu intervención gracias por esta historia que nos narras que nos platicas aquí en TVNESI primer programa de TVNESI transmitiendo ahorita en directo ¿vale? muchísimas gracias muy bien un millón de gracias bien ahora vamos a seguir con una segunda ronda de aquí a nuestros super ah querías participar mi amor va a ser muy breve nos dices tu nombre y de qué colonia por yo soy el señor Víctor Martín Veneres Guzmán vengo de la colonia de Rosario y sé que voy a tener mi participación en dos minutos más adelante pero considero que estos estos eventos son muy muy importantes para la unidad de toda la gente que vivimos en Iztapalapa así es que estamos invitando a quienes organizaron esto a la diputada Yanet a la maestra es bióloga ¿verdad? la bióloga pero y a todos los que participan en la conformación de esto que lo sigan haciendo que sigamos visitando a todas las colonias yo vengo de Rosario y les hago una cordial invitación para que nos visiten muchísimas gracias pues qué padre qué bonito estar aquí con todos ustedes sentirse a gusto escuchando estas narraciones que nos hacen y nos describen tiempos y momentos de Iztapalapa que fueron y cómo están una segunda intervención muchísimo más rápida y con menos tiempo empezamos por quien ustedes gusten empezar ¿quieres empezar Catalina con una segunda intervención? adelante Catalina bueno ya les había comentado lo de Cerro del Peño ¿verdad? bueno yo llegué a vivir ahí este en la colonia Santa Marta cuando todavía era la terracería mucho lodo unas casas por acá unas casas por allá si eran diez casitas muy viejas eran muchas entonces había muchas cosas que hacer ahí empezamos a formar un grupo para meter este agua este drenaje luz y todo eso entonces nosotros luchamos mucho ahí en esta colonia éramos tres personas que andábamos ahí metimos el drenaje metimos las banquetas que nosotros nos costó en ese tiempo dar cemento dar esto dar lo otro luego este en ese tiempo llegó ahí la colonia la Morelos que era pues era una amiga que andaba ahí entonces en ese tiempo también les quemaron sus casitas volvieron a ir otra vuelta alzarlo todo porque les quemaron luego pues también se formó las colonias donde el señor está en la primera la segunda la tercera y el cerro del Peñón se fue destruyendo porque sacaban arena grava y todo eso fueron ahí quemando cohetes para destruir y todo acabaron toda la naturaleza que era una cosa muy valiosa ese cerro de ahí de ese cerro salía agua porque tiene este manantiales ahí llegaban a mantener al ganario elba la cascada y la otra que no recuerdo cómo se llama pues todo eso fue destruyéndose que era lo más hermoso que teníamos y apreciábamos ese cerro luego ya se vino lo del metro todo se destruyó comenzaron a abrir porque nosotros estamos sobre el agua no más había un carril y todo comenzaron a ser dos luego vino lo del metro la combinación del dinero bueno en fin muchas cosas que tuvieron que pasar ya metieron luz ya las colonias se fueron formando del otro lado despegados la 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 Santa Marta Catica todo porque nada más había pues no había mucho transporte nomás los carros que era la de O los hogares que vendían en los que entraban a los reyes los Santa María Estaguacán que era un solo pero pues yo ahí en Santa Marta ya tenía todo ya tenía todo porque pues yo nomás pasaba al otro lado y tomaba para ir al centro el centro era muy bonito también pero después cambiaron todo conocí el mercado que cuando incipió el mercado de la Merced era distinto yo me llegué a comprar guaraches ahí de cinco pesos ahí y bueno fue subiendo y fue subiendo como ahorita verdad va subiendo todo y este y me gustaba mucho 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 porque era una cosa que podía moverse sin caderas y bien ver bien las cosas que comprábamos pero ahora como andamos pura carrera hay muchos beneficios hay muchas escuelas pero también ahora los niños también ya no quieren estudiar quieren hablar ahí nomás pagando aunque les den estudio no se engañan bueno al menos yo tuve siete hijos y de los siete hijos me sentí uno yo tuyo ¿por qué? pues estudiaron el último pues ya no quiso seguir estudiando porque ya no quiso pero ahora me cuentan porque yo le contaba la vida de antes como era hasta nos iban a las casas iban a las casas de nuestros padres a tocar para que estudiáramos ahora ¿quién? si quieren estudiar estudia y si no no agarra rutas carreras que no deben ¿verdad? y dice uno de mis hijos el más chico me dice ¿cómo mamá? todo eso y este es un hijo si te contara todo no acabo de a mí me le digo a mí me gusta mucho el baile en la escuela bailaba cha 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 este bailaba participaba en las fiestas patrias que era muy hermoso también todo eso pero ahora ahora ya es distinto pura carrera pura hacer todo y me gusta como dijo la maestra el danzón el swing el cha 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 el mambo todo eso yo lo bailé lo bailé y me gusta y todavía le echo ganas vengo luego a veces aquí a la escuela me da vista palapa ¿eh? y dice mis hijos ay mamá dice tú nomás te sales le digo bueno nadie me grita acá voy con mis hermanos me gritan a un café me gritan mi cuña vente a comer voy pero te gustavo si no estás me paseo mi esposo me dio todos esos placeres de pasearme y hasta la fecha lo sigo haciendo porque como dijo tú no te fijes de tus hijos que te den tú vas a tener lo que yo te voy a ver y gracias a Dios estoy viviendo por eso y también por mis hijos no puedo negarlo de vez en cuando a mí me socorren me paseo voy a bailar me compro lo que quiero y soy muy feliz hasta ahorita y muchas gracias y que vive esta palabra gracias a ti quien continúa acá a ver don Corfilio dice soy yo pero adelante digamos quedó algo pendiente porque era una primera parte de intervención verdad entonces pues aquí ya habló la señora algo de que pues yo tengo en mente verdad digamos el cerro del peñón la 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 cantera que había ahí de de tepetate o no tepetate no esa piedra roja la mina entonces pues todo eso ahí llegó también enseguida el ejército de el zona peñón llegó ahí a hacerse o a vivir a habitarla la unidad habitacional de José María Morelos y Pavón muchos la conocemos por canteras verdad ahí pues teniendo muchas amistades inclusive con el papá los tíos de la diputada Janet me llevo bien con ellos la verdad con ellos ahora tocante al cerro del peñón era un cerro pero si del lado del lado de donde estaba la calera el Costa Verde que es de profesores y el Elba siempre ha existido yo venía desde la Morelos con mis amigos nos subíamos a todo el cerro a todo el cerro y si era puro llano lagunas había Santa María hasta Huacán había una casa aquí y una casa allá pero pues era todo la naturaleza de aquellos tiempos verdad entonces ya existía el paraíso la colonia el paraíso con las faldas del cerro ya edificadas con casas inclusive creo que hasta la fecha no tienen escrituras porque son ecológicas está ahora el Atao que como dije yo hace un momento era de tierra no todo es de tierra charcos y ahí como podía uno llegaba a ermita las ermitas entonces pues era de tierra ahora ya es una buena avenida buenos conductos de transporte verdad y por este lado de José María Morales y Pabón Canteras para nosotros el hoyo tan muy famoso malmente pues echado a perder la gente pero pues todo eso conozco cuando empezaron a construirse casa por casa veía nos subíamos esto en 1976 nos subíamos al cerro algunos ahí a convivir y veíamos hacia abajo donde había una que otra casa se fue poblando pues con los mismos habitantes de ejército y entre otros nuevos de canteras también ahí de de la joyita ahí donde dice la señora que hubo explosiones de casa si me acuerdo eran de de madera todo eso cachuz este casuchas y pues las fueron ya edificando tal como es cada quien de los vecinos con sus propios recursos ya es una bonita zona muy bien con los servicios verdad y este pues ha sido muy bonito haber visto todo eso pero muy triste lo que se ha relajado preocupante veo que la diputada Janet se ha estado interesando en eso la falta del agua el programa del papalote del museo del niño y este pues en todo ha estado ella atenta verdad está joven pues tiene mucha carrera por delante verdad y pues ahí hemos estado conviviendo viviendo con cosas buenas muchas cosas malas lamentablemente y aquí con Iztapalapa me he estado adentrando en todo en todo lo que hay de lo deportivo de lo social de lo social necesidades carencias que tenemos verdad y ahorita pues actualmente así relatando no sé si me adelanto o no soy el representante de mujeres del consejo de mujeres y hombres adultos mayores en la ciudad de México entonces por ese conducto también quiero pedir no he platicado acerca de esto con la diputada y los que estén interesados los funcionarios y aquí representantes de adultos mayores pues para llevarle al doctor Mancera las necesidades que tengamos verdad aquí con por conducto de la oficina de la diputada ya le quisiera que cualquier grupo todos los grupos que puedan manifestarse ahí con algo que nos pueda ayudar el doctor Mancera conjuntamente con la delegada pues creo que es el momento de hacer esta labor y yo con mucho gusto por todos los grupos que soy responsable digamos de adultos mayores no de los grupos pero si se quieren adherir pues haremos un grupo muy fuerte entonces es cuanto puedo decir y muchas gracias 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 por su invitación adelante y quien sigue ya estamos conidos de tiempo quien sigue a ver doña Clara y luego Berta ¿sí? pues bueno este lo que antes era la avenida Atlagua bueno sigue siendo verdad pero no como está ahora con todos los servicios antes nada va a ser una ida y una vuelta el cambio como en todos lados pues cada hora y si no lo alcanzábamos pues ya no salíamos porque ni caminando entonces había un desguesadero antes de que estuviera el kinder antes de la secundaria entonces la primaria reforma agraria siempre ha estado la hernia nos ha pasado también entonces ahora que nos pusieron pues ya tiene tiempo la secundaria y el kinder pero todo eso era batido todo eso lo teníamos que pasar veníamos de noche pues era peligroso pero no tanto como ahora porque podíamos ir y venir y ni un alma se asomaba ni para bien ni para mal entonces ahora que tenemos todos esos servicios a causa de esos servicios que son para nosotros pues bueno llegamos más pronto a nuestro lugar pero también pues han ido también personas malas que pues bueno como decimos ¿verdad? todos nos tenemos que unir para ir parando esa situación difícil porque pues a todos nosotros nos han robado ¿verdad? afortunadamente estamos vivos y eso ya es ganancia para poner en práctica lo que estamos platicando que nuestros nuestras personas que se acercan a que nosotros necesitamos ayuda es eso ¿verdad? ver de qué manera podemos parar la delincuencia y principalmente pues en nuestra calle ¿verdad? porque son nuestras propias familiares nuestros propios vecinos los que se dedican a eso entonces son problemas difíciles porque pues bueno defenderíamos a nuestros hijos a capa y espada ¿verdad? entonces ahí es donde pues decimos si yo puedo llevar ayuda pero pues si tú estás defendiendo a tu hijo no le pones un ataque y no lo reprimas como debe de ser ¿verdad? no nada más es decirle si hijito no lo vuelvas a hacer no o sea esto va a tener una consecuencia y la tienes que aprontar entonces yo siempre les he dicho a mis hijos tú cometes un robo tú cometes lo que quieras pues sí ¿verdad? vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y si hay que pagarlo lo pagas no tenemos dinero para estar ahora sí sacalo no se aguanta para que así lo dejen de ser la próxima vez entonces tenemos muchas cosas buenas tenemos muchas cosas en que agradecer a nuestro gobierno de que si nos apoyan ¿verdad? vemos que también pedimos este la iluminación de nuestras calles y si tenemos si no las han dado pero los mismos chavos van y las tiran van y las quitan entonces ya no es cuestión de nuestro gobierno ¿verdad? pero nosotros tenemos que echarle la culpa a alguien y es al gobierno que no nos ayude en nada que si nos han llevado alarmas también pero volvemos a lo mismo ¿verdad? a veces los papás inconscientes prestan las alarmas a los chiquillos y ahí están sonando a cada uno y cuando de verdad es algo pues ya nos salimos pero sí nosotros hemos tenido a lo mejor no en abundancia pero sí nos han hecho caso a nosotros nuestras personas que nos representan en nuestra colonia y pues bueno también como decimos que hay malos hay buenos pues también les agradecemos que nos tomen en cuenta ¿verdad? somos un punto pero ese punto ha tenido alguna solución a nuestras situaciones y pues bueno seguimos dándole gracias a nuestro gobierno ¿verdad? que nos apoya a pesar de ser tantos gracias muchísimas gracias ahora yo voy a quedar así que me abro pues seguimos con la segunda parte yo en lo personal mi colonia ha progresado mucho porque donde les decía que eran las milpas y ahora son unidades habemos más vecinos lo principalmente es que nos llevamos muy bien y cualquiera que necesita algo pues nos unimos todos porque yo en una palabra soy muy metiche y me gusta ver por los vecinos no puedo decirle de las demás colonias porque tenemos ahí la colonia constitución es una colonia pues digamos de acomodada y son muy muy apáticos mucho muy tremendos pero por el lado de nuestra colonia todo está bien y seguimos viviendo por ella porque ya nos pusieron ahorita lo de una alarma vicinal y una ¿cómo se llama? foto fotocamera sí nos pusieron entonces nos está ayudando mucho y eso es todo lo que yo les puedo decir gracias muchas gracias continuamos acá con don Emilia ¿sí? bueno como les iba diciendo la avenida donde es la principal no estaba para la entrada entonces pues hablaron entre todos los vecinos y los amigos para que viviese más transporte porque no había para que hubiese pues más vigilancia también sobre la avenida y pues ahorita ya hay más transporte y hay si hay vigilancia no mucha pero si la hay las cosas pasan en las las calles pero atrás de la avenida pero todo todo lo demás estamos para mí estamos porque cuando yo llegué no había todo eso ahorita ya lo vamos que hubiese bueno quien quiere continuar ya casé tu segunda ronda no o acá don victor quien quiera Bueno, la segunda parte. Lo que pasa es que sí se van formando las colonias, poco a poco. Ahora ya hay luz, antes no había luz, nos colgábamos a los caldes. Ponían esos, eran maderas grandes, donde ahí se agarraba toda la colonia de los caldes. Lo que hay, que ya se están tomando los caldes. Toda la gente corría, hasta uno de chamaco corría a ver quién se los llevaba. Entonces, el abuelito fue, nosotros lo agarrábamos como distracción. Bueno, hay que se los están llevando, nosotros, ¿qué podíamos hacer? Nada. Los que corrieran los palpatos, nosotros podríamos correr, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por decir, también no había agua, nosotros la acarreábamos. Cuando no llegaba a ver en las llaves de agua, y a las que pusieron en las espinas, ahí llenábamos. Pero cuando no había, nos íbamos al pueblo de Santa Marta a lavar, a los lavaderos. Entonces, cargábamos nuestra ropa, y ahí la secábamos, y nos regresábamos caminando, porque no había pasado. Entonces, pues ahora no, pues ahora ya estamos mejor. A lo mejor no tenemos agua de primera, no la tenemos. Es lo que pasa. Y pues, vamos mejorando poco a poco. No queremos correr, si apenas empezamos a hacer, poco a poco. ¿Sí? Y es todo lo que les puede. Gracias. Bueno, pues ya cerramos ahorita con don Víctor, ya terminamos nuestra plática aquí ahorita en este momento, los adultos mayores, ¿sí? Y vamos a cerrar. Si nos haces el favor de cerrar. Continúo, Víctor. Bueno, pues yo cuando llegué a la era, pues todavía me tocó ver el mercado, el mercadito con puestos de madera. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos un mercado ya hecho, concentración la era. Este, pues, todo eso he venido mirando desde que yo llegué ahí, las pavimentaciones de las calles, las banquetas, ahora que el transporte ya pasa bien frente a la casa. Bueno, pues son cosas que vienen sucediendo y que yo no me esperaba, pero, pues, gracias a la lucha de gente antes de nosotros. Gracias, pues, porque, este, han duchado y ahora nosotros que estamos, pues, este, al precio, pues, hay que volver, este, desembolvernos para bien de la comunidad. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias. Pues, muy agradezco a agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues, en estos momentos estamos cerrando este primer set de adultos mayores el día de hoy, 26 de marzo. Estamos cerrándolo aquí a las 11.36 de la mañana. ¿Sí es a esa hora? Sí. Entonces, este, 35, 25 de marzo. 25, ¿qué es, Becha, dije? 26. Ay, no, pues, ese ya, el Alzheimer está fuerte. Este, 26 de marzo. Y hoy es 25, ay, no. Muy bien. Le agradecerles muchísimo a todos. Deberás ha sido una experiencia muy bonita que nosotros nos quedamos con esto. Esto va a quedar, está grabado, en algún momento si lo podemos evitar y les vamos a decir a cada uno de las personas por las cuales fueron invitados, les vamos a dar las instrucciones para que ustedes lo puedan ver. Por mi parte, sería todo, Karen. No sé si quieres cerrar, ¿no? Ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Messi TV Online con su primer programa. Nuestros adultos mayores nos cuentan su historia. Estamos hoy aquí en la calle 11, casi esquina con la vida 4 de Santa Cusma y de Huaco. Muchas gracias, vecinas y vecinos. Quiero decirles que sepan que este es un esfuerzo que podemos lograr las cosas sin gastos innecesarios. Gracias, gracias porque Messi TV Online es un nuevo proyecto de televisión por internet desde una visión de izquierda, una visión de equidad y de ciudadanía, es decir, que la sociedad salga y diga lo que está pasando. Quiero que vean que no es un set de televisión, estamos en la calle, donde realmente se hace la vida. Muchas gracias. Y esto fue Messi TV Online. En su primer programa transmitido hoy en el 5 de marzo, en Santa Cusma y de Huaco, con nosotros adultos mayores. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias, gracias, estamos para servirles, muchas gracias, muy bien, excelentes narradores, muchísimas gracias. Gracias.